Es la segunda entrega de Hellboy, de Guillermo del Toro del año 2008, titulada Hellboy 2, el Ejército Dorado. En esta ocasión un malvado elfo rompe un antiguo pacto entre los seres humanos y los seres mitológicos y lanza a su Ejército Dorado con el fin de acabar con la humanidad. Aquí veremos los secretos y curiosidades de esta película. Muy pronto trae más información. Información cargada, comencemos. Al principio de la película y en uno de los primeros combates, después de leerlo en su manual y libro de historia antigua, Abe llama a las hadas de los dientes que es muy similar a Calcharodon Calcharias, el nombre científico del gran tiburón blanco y una gran referencia teniendo en cuenta la naturaleza de estas pequeñas criaturas depredadoras. El gran actor Doc Jones interpreta a tres personajes en la película, Abe Sapien, el Ángel de la Muerte y el Chambelán. También da voz a sus personajes. Y en el caso de Abe Sapien, también lo hace en las películas animadas Blood and the Iron y Sword of Storms. También en el videojuego Hellboy The Silence of Evil. Como Ángel de la Muerte, Doc Jones solo podía ver a través de una rendija en su máscara. Además, las alas mecánicas que llevaba pesaban alrededor de 25 kilos. Originalmente se suponía que Doc caminaría por el set con el traje puesto. Pero cuando descubrieron que apenas podía mantenerse en pie, decidieron colgarlo de un cable para mejorar su movilidad, lo cual permitió que viéramos flotar al Ángel de la Muerte. La voz del Ángel de la Muerte se logró grabando a Doc Jones haciendo cada línea dos veces. Una vez con un tono más alto y luego con un tono más bajo. Luego solapando los audios en edición y logrando el resultado que vimos en pantalla. El traje de Wink pesaba 70 kilos. Además, el actor Brian Steele, quien interpretó a Wink, usó zancos de 25 centímetros, pasando de su imponente estatura de 2 metros con 4 centímetros a 2 metros con 29 o 30 centímetros aproximadamente. Así que fue todo un reto para el actor usar el traje de Wink e interpretarlo además. Durante el proceso perdió más de 7 kilos de solo sudor. El secuaz del príncipe nuada, el señor Wink, tiene un pequeño parecido con los dos orcos principales de la trilogía del Hobbit de Peter Jackson, la cual se suponía en un principio iba a ser dirigida por Guillermo del Toro, quien finalmente solo contribuyó con el guión. La letra de la canción alemana que cantaba Johan Krauss, después de que Hellboy rompiera la cúpula de cristal de su traje de contención, es Aunque la gramática está un poco fuera de lugar, se puede traducir aproximadamente como A la pequeña enfermera que se va, en lugar de estar conmigo. Un pequeño detalle a tener en cuenta, ya que no sabemos alemán, la mayoría de hispanohablantes. Peter Jackson se acercó al escritor y director Guillermo del Toro para dirigir Halo. Aunque del Toro lo consideró un momento, rechazó la oferta para poder dirigir la secuela de Hellboy. Además de esa propuesta, del Toro rechazó Soy Leyenda, Una Llamada Perdida y Harry Potter y el Misterio del Príncipe, por la misma razón. Otra vez estuvimos muy cerca de ver una película de Harry Potter hecha por Guillermo del Toro, una fantasía que solo seguirá siendo eso, nada más que un sueño. El lore y la historia de Hellboy del universo cinematográfico de del Toro, es una amalgama de mitos y folclore, desde la mitología nórdica hasta la griega o rusa, incluyendo además muchas referencias a la mitología de Lovecraft. En esta entrega de la película, el esquema gira en gran medida en torno a Irlanda y su mitología. Luke Gross y Anna Walton son los actores que interpretan a los hermanos elfos, Nuada y Nuala respectivamente. Los actores se involucraron tanto en su papel que aprendieron gaelico antiguo, con un entrenador de diálogo y lingüista, para perfeccionar sus líneas de diálogo. Rupert Evans, quien interpretaba a la gente John Myers en Hellboy de 2004, no pudo repetir su papel debido a que prefirió actuar en una temporada teatral de El Beso de la Mujer Araña. Por esta razón, su personaje fue eliminado de la secuela. El actor Thomas Kretschmann fue la primera opción para la voz de Johan Krauss, pero Guillermo del Toro no quedó satisfecho con el resultado de su audición, así que finalmente contrata a Seth MacFarlane. Interpretando la voz para el personaje de Johan Krauss, este fue el debut cinematográfico para el director, actor y comediante Seth MacFarlane, encargado de dirigir películas muy divertidas como Ted y la mente maestra detrás de la serie Family Guy, entre muchos trabajos más. Santiago Segura hace un cameo en esta película como el cliente distinguido en la escena de las subastas. Segura es un célebre actor español, muy popular por la saga de películas Torrente, y actor frecuente en las películas dirigidas por Guillermo del Toro. Además, Segura, puso la voz para Johan Krauss en la versión doblada al castellano, las flipantes aventuras de Hellboy. Es broma. Revolution Studios estaba originalmente encargado de producir esta película, pero tuvo que retirarse del proyecto, una vez que Sony, su casa matriz, decidió que ya no quería financiar a Revolution Studios. Así que Sony puso los derechos de la película en venta, ya que sentían que Hellboy no era una franquicia rentable para ellos. Aquí entra Universal en la historia, quien sintió todo lo contrario y compró los derechos, y así realizar la secuela lo antes posible. Y aunque Hellboy 2 superó a su predecesor en taquilla, obteniendo una ganancia de 75 millones de dólares, Universal también descartó una posible secuela, debido a que consideraban que el proyecto tenía un limitado potencial financiero. Siempre es así. Según Ron Perlman, el actor que interpreta a Hellboy, la secuela no realizada de esta película iba a tratar sobre Hellboy convirtiéndose en la bestia del apocalipsis, como ya se presagiaba en las dos primeras entregas. Los hijos que tendría a Hellboy se parecerían a Hellboy y a Liz respectivamente. Iban a ser una representación de la dualidad, siendo uno corrupto y el otro gemelo angelical. Originalmente se pretendía que la película tuviera una secuela para formar una trilogía y no una duología como se hizo. Y la estocada final para que Universal dejara a un lado el proyecto fue la caída en taquilla de un 70.7% en su segundo fin de semana debido al estreno de The Dark Knight de 2008. A pesar de todos los obstáculos, Guillermo del Toro seguía presentando interés en dirigir la secuela, pero tuvo que posponer este interés debido a otros compromisos con proyectos cinematográficos. Ron Perlman intentó convencer a los fanáticos de que comenzaran a hacer tendencia Hellboy 3 en sus cuentas de Twitter, para ayudar a demostrar que aún había audiencia interesada en la película. En 2017, Del Toro hizo algo similar al publicar una encuesta para sus seguidores. Si llegaban a los 100.000 votos, Del Toro se reuniría con Perlman y Mike Mignola, el creador del cómic original, para hablar sobre el desarrollo de una propuesta para la secuela. Después de que se emitieran exactamente 132.000 votos, se produjo la reunión prometida. Sin embargo, después, Del Toro hizo el anuncio de que la secuela no sucedería al 100%, porque Mignola decidió apoyar la reelaboración del guión de Hellboy 3 para adaptarlo al nuevo reinicio de 2019, el cual sí que fue un fracaso realmente. Básicamente, eliminando la propuesta de Del Toro. Así, convirtiéndose Hellboy 2 en el capítulo final de esta historia. Sin embargo, gracias al fracaso del reinicio del año 2019, Ron Perlman afirmó que la película podría resurgir de las cenizas como los seres mitológicos que tanto nos gustan. Solo necesitan encontrar un estudio interesado en producirla. Y eso es todo por este video. Muchísimas gracias por ver. En especial por llegar hasta acá, ya saben, muchísimas gracias por el apoyo. De verdad, siempre voy a tener mucha gratitud, en especial con ustedes que están aquí desde el principio del proyecto. Espero poder retribuirlo con más contenido. Si este video te gustó, no olvides compartirlo y comentarlo. Incluso los likes, todo esto son grandes maneras de apoyar al canal y muy, muy fácil, gratis además. Si quieres más videos de curiosidades, puedes pasar por el canal. Ya hay algunos subidos. Por ahora, nos vemos en el próximo video y hasta la próxima. Es una película dirigida por el cineasta Robert Zemeckis. Protagonizada por Tom Hanks y estrenada en el año 2000, es uno de los ejemplos de supervivencia más tenaces en la historia del cine. Y en este video verás todos los secretos y datos curiosos detrás de esta película. Información cargada, comencemos. El nombre del protagonista de la película es Chuck Nolan, que podemos abreviar como C. Nolan, lo que es un juego de palabras en inglés, ya que al pronunciar esa abreviación del nombre, en su idioma original sería C. Nolan, lo que traduce no ver tierra, un increíble dato dadas las circunstancias de la trama de la película.